¡Un dulce! ¡Un dulce! Hoy viajamos hacia la provincia de Santa Fe con una receta súper, súper rica. ¿Juanito lo probaste? ¿El que te di? ¿El chiquitito? Sí, por supuesto. ¿Te hundió? ¡Riquísimo! Son increíbles, son increíbles. Sí, lo probaste también. Pero si me he comido toneladas. Me he ido a Santa Fe a propósito a comer estos almacones. ¿Ah, sí? ¿Para tanto? Para tanto. Bueno, espero que se parezcan. Pero van a ser idénticos, quiero aprenderlo. Esperemos. Empezamos con la receta. Harina, 4-0-300 gramos. ¿Sí? 300 gramos tenía 4-0. Tres yemitas. Es una receta económica porque tiene pocos ingredientes. Y, por ejemplo, estas tres yemitas que estamos usando acá, después las claras las vamos a utilizar para hacer esta cubierta. Muy bien. Este merengue. Es una especie de merengue. Es tiene un poquito más de azúcar que los tradicionales. Y permítame que te haga poner música santafesina. ¿Qué es eso? Estos son los palmeros. Los palmeros. Los palmeros de Santa Fe. Los palmeros, perfecto. ¿Qué es eso? ¡Oh, y este migo! El banana. Con un pico y una pala. Con amor, con amor. Fantasma. Los de fuego. Los de fuego. ¿Lo conoces un poco, los de fuego? ¿Sí? Sí. Se pusieron de moda en los boliches. ¿Sabes cuánto hace? Que vienen laburando del año 60. Que la vienen remando, remando y ahora, por suerte, le explotan. Pero, claro, es como que se pusieron de moda en los boliches. Por los covers que hacen. Claro, exactamente. Bueno, a esos 300 gramos de harina le agregamos 80 gramos de manteca fomada, ¿sí? Temperatura ambiente y las tres yemas. ¿Qué más le agregamos a esto? 50 centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Nada, 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 nada. Igual el agua vos le vas regulando porque, como nos explicaba anteriormente. Sí, maestro Herrera. Exactamente. Este es un como de engalarina, ¿no? Entonces, este fue el que te tomé un poquitito más, un poquito menos, tal vez las yemas más grandes, más chicas. Y lo que me gustó incorporarle a mí a esta receta, no, igual hay muchas que la tienen, es una cucharadita de roncala. Ah, mira, mira. Una cucharadita, sí, 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 sí. Para la abuela Mara me está pidiendo. Para hacer combinación con su bronceado calibre. Un poco de ron. Sí, va bien. Eh, igual no quería la masa de ron. Leo, Leo, grande Leo Matteori. Eh, leí, mira, ahí está, le encontré un poquitito más de agua. Otro es un cafecino, eh. Es un cafecino, era un cafecino. Era, 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 para descansar, sí. Mirá, no, 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 es que le había alumnos que se usó y otros que no. ¿Cómo que no? Sí, no, no, nada. No, algunas, algunas. Algunas. Las camisas pesadas, así. Ah, sí, los anillos. Los anillos. Los sacardi. Ahí. De a poquito ahí vamos tomando la masa. Es una masa que no te tiene que quedar ni muy blanda, ni muy dura, sí. es intermedia, porque después esta es una masa que cuando vos la cocinás no te queda completamente crocante es una masa que vos la mordes y está como medio humedecida porque por un lado tiene el dulce de leche y por otro lado tiene la cobertura de ese, digamos, pseudo merengue o merengue sí, porque lleva un poquitito más de azúcar que el merengue tradicional que hacemos por una clara el doble de azúcar bueno, este tiene un poquitito más todavía pero este es como el secretito porque yo siempre probaba estos alfajores es decir que esto no es un merengue que tal vez lo dejas secando o un glacé que lo dejas secando, no es distinto yo tuve la, veo que estos mismos también usted tiene la posibilidad de comprarse el grande el familiar es como una pizza de alfajor es la angustia de cuando me voy solo de viaje ahí odisa el Paraná me pongo a Leo Mattioli y me como el apajorcito repítame por favor los ingredientes para esta masa repitamos los ingredientes 300 gramos de harina 4 ceros 3 yemitas 80 gramos de manteca pomada todo en el centro le vamos incorporando un poquito 50 centímetros cúbicos de agua si necesitas un poquitito más vos andas pisándote y cuando ahora mirá vas tomando la masa ahí te das cuenta no te tiene que quedar una masa ni muy blanda ni muy dura y la cucharadita de ron que esto es a gusto está bien sí, sí, sí porque yo le pondría es poquito pero es que le da un gustito distinto al final de la preparación muy bien muy bien masa tomadita esta masa que vas a hacer te recomiendo dejarla descansando fuera de la heladera no la pongas en la heladera no, no, no porque después no la estires en el momento porque te va a costar estirarla claro si, te la vas a estirar, estirar y te va a tomar y la estira y toma y va a volver entonces déjala reposando media horita a temperatura ambiente también la estirás la estirás de un grosor 3 litros finitas, finitas, finitas bien delgadita bien delgadita porque si no después cuando vas a tomar el alfajor te va a quedar unas capotas no, no está no, no no rico más rico, finitas entonces estirás la masa de 3 centímetros y cortas cortante el que más te guste el tamaño este creo que es de 7 creo pero bueno más o menos estirás ahí está cortamos hacemos así las tapitas estos son característicos que tienen estos alfajores 3 capitas 3 capas y le vamos a poner mucho a ustedes mucho y es más rico se lo vamos a hacer otro ahí está mirá tapitas 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 en el horno horno fuerte unos 5 minutitos más o menos vos andás fijándote no tiene que tomar mucha coloración estas tapas qué rápido ¿no lo puedo hacer con tapa de empanada? ah pero no es el origín claro ah oélas me la mano siempre le sale la vaguita de adentro una relación más rápida sería exactamente podés hacerlo con la mano tranquilamente pero bueno pierde la gracia de hacer esta masa que tiene un gustito particular no es como los cartageneros palabras mayores la del rojo el quince lo traía a Simen por ejemplo es muy rica pero esta tiene otro gustito al incorporarle las yemas es otro sabor totalmente gana clave el horno placa plaquita no hace falta que esté empantecada si si no hace falta esta que esté empantecada tapitas horno 200 grados horno fuerte 5 minutitos no tiene que tomar mucho color esta masa exactamente queda extremadamente crocante y aparte si se te van a pasar bueno querida no puede bueno haga lo que quiera haga lo que quiera a esta altura claro una cepita de agua un suelito claro cambia de adentro si no quiere cocinar no se si bueno pinchamos así por esto esto después va a crecer y se te va a tercibido lanchuela olivares Juanito el cañador el cañador el cañador esto no es por usted el tema ese es un clásico de los cartageneros ah los cartageneros como no va a bailar por este tema no es como que es posible yo no conozco estos temas pero no se bien quien los canta son viejísimos pero no tanto pero bueno pero como el tiempo es una cosa viejísima pero eso es de la chica cuando mañana da la cumpleaños yo mañana cumpleaños no se haga la cum si es una linda pero estoy en los 20 claro estoy en los 20 cumple nada más 25 por eso se está loqueando se está poniendo cada día más linda porque se viene su cumpleaños y la mujer como se automisma va al spa va a la cama solar está aliento está aliento está bueno está aliento me gusta me vi extremadamente blanca y dije no algo tengo que hacer entonces confiesa que se metió ahí en un coso y confieso y confieso también que hice algo muy mal no lo diga no lo diga no lo diga yo estoy sola bueno porque yo se lo conté así y me di señor loco bueno yo lo termino e hice doble no doble hice doble hizo el perjudicante del perjudicante a la salud y se acabó solar porque me gusta tener un poco de color en la cara la cama de plaza y media o la cama de plaza y media igual no le vemos las marcas no hay una marca me parece que tomó como Dios la trajo al mundo no uno lo toma en bikini en bikini yo no yo no ni en bikini no en bikini no hasta ahí me muero bueno mañana como quiere ir mañana está loca yo no me meto ahí me agarra claustrofobia a ver a veces dicen que hace muy mal eso no si no no recomiendo no recomiendo pero aparte mire peligro que soy blanco claro que tiene hay gente que le queda bien hay gente que le queda bien y hay gente que no si me duele tomar mucho color por ejemplo usted siempre está linda no se persiga bueno hay una cola como de 50.000 personas varones que están atrás suyo y no me venga con que lo que usted está necesitando es que alguien le diga que está linda eso es lo que está bueno en tres minutos háganme el que ahí está mirá aullando los lobos bueno cuento la particularidad no la pongan nerviosa que tengo que aprenderme la receta de los alfajorcitos pero ahora Mar igual me la cambió 20 veces que me seguía sola con galletita de agua con tapa de empanada claro así que tampoco se haga ella la molesta no porque va que necesita azúcar impalpable ahí la tiene para hacer este merengue vamos a tener dos claras una en realidad la receta está por una una clara con 100 gramos de azúcar impalpable empezamos batiendo una clara una clarita sola si querés hacelo dos o sea dos claras 200 de azúcar y vas multiplicando una clara es azúcar impalpable empezás batiendo con azúcar impalpable y por otro lado te haces un almíbar el mismo almíbar que es para el merengue italiano ese a 180 grados de bolita media que metes la cucharita del vaso y sacás y podés formar bien la bolita media perfecto ese mismo almíbar ante cualquier duda que se metan en www.cocinerosargentino.com y ahí lo vas a ver innumerable cantidad de veces cuál es el punto bolita de la bolita del merengue exactamente así como toda la gente que se quiera meter en el facebook y opinar sobre estas recetas sobre esta sección si le gusta si no y tirarle besos y decirle lo linda que está bonita la gente está mirando nuestras emisiones yo tengo este poste típico clásico el pastel de novia por ejemplo por ejemplo puedes hacer el pastel de novia bueno entonces ahí está incorporamos una clara 100 gramos de azúcar impalpable va batiendo 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 si tenemos este almíbar a 118 grados que es 100 gramos de azúcar común con un chorrito de agua te lo voy tirando ahí 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 a poquito exactamente y ahí vamos vamos batiendo esto es la particularidad que tiene este merengue si te preguntaba yo me preguntaba como hago ese merengue que tiene bueno es eso es una mezcla como de un de un glace real que es la clara con el azúcar impalpable más un almíbar bueno le da 2 o 3 minutitos más y lo tiene armando así de esta manera bien agarradito bien tomado queda bien ahí tiene la tapita armamos tapita y tiene dulce de leche de primera calidad ahí perfecta le salió el hongo a ver que no tiene mucha coloración la pinchamos para que se ince claro la dulce de leche está pálida y le pone dulce de leche le ponemos dulce de leche repostero va con repostero va con repostero si usted la come con común no no lo sabía no tenía idea que era repostero si repostero a mi para parcería me gusta alzar siempre y repostero a repostero casi siempre repostero bueno ahí está mira triple consejito que no llegue a los bordes porque ahora cuando vamos a espatulear el merengue espatule espatule porque no queda como un glacé que yo como crear el glacé de la rosca encima no es que cae es firme exactamente indudablemente tiene que hacer un trabajo de albañilería claro el mismo entonces para que no si vos pones el dulce de leche bien a los bordes cuando yo hago esto chique ahí ves con el merengue voy a espirar todo el dulce de leche y se me va a manchar claro fenómeno entonces no llegues a los bordes es bárbaro nos ha encantado que nos hayan llevado el día de hoy a la provincia de Santa Fe para mostrar estos increíbles alfajores exactamente abuelita mara esto lo dejas al interpeño al aire libre al aire libre se te seca solito eso si los queres no se dejar dos tres días no te los comes todos te haces una docena no te lo comes en el día te dura no se dos días no se si depende no los metas en heladera dejalos afuera si porque si te aumentan mucho la masa exactamente fenómeno afuera los dejás tapaditos ya lo tiene fabuloso excelente mi querida excelente quiero que en esta pequeña pausa me termine unos cuantos más para el próximo bloque comerlos en familia dale vamos ¡Gracias!